Mi baby, yo sé que tú tienes un historial que te gusta bellaquiar Yo lo sé, y aunque sea totito, huela bien rico No voy a bajarla, dale pa' el besito, tranquila bebé Que yo voy a resolver, esto es un bellaqueo, aunque tenemos no paramos en los seos Ya yo sé que te caben los cinco dedos y los veo en el buleo la chambea Ese culo te lo chequeo yo solito, sin orden de cateo Desde que entreto se odio, y desde que me vio de lejos me caso Y ya todo el mundo la conoce, yo lo sé, porque no sale de la disco lo que El socio mío ya le dio, tengo un pan cercano que también le metió Aquí todo el mundo te conoce, yo lo sé, pero parece buena el socio Eres más puta que la gallina, yo soy el gallo que la gallera no discrimina Otra vez estamos en la avenida, no el mundo coja su esquina El vecino no se entere que me cago en la vecina El que se ponga bruto rápido le meto La corta en la cintura yo la tengo de amuleto Marcando de este niño en esta liga como Payson A la buena o a la mala, voy a hacer que tú me respeto Ahora de nuevo es mi momentum Con una casa más grande que parece un monumento Con una vitamina que es el drum Me piqué el pelo y no perdí la fuerza como El secreto se odio, y desde que me vio de lejos me caso Y ya todo el mundo la conoce, yo lo sé, porque no sale de la disco lo que El socio mío ya le dio, tengo un pana cercano que también le metió Aquí todo el mundo te conoce, yo lo sé, mala pero parece buena, eso se ve Hoy no en la lista del cielo, si yo te vi culiando en los likes de Don Miguel O Tú eres una sucia aunque diga lo contrario, y con este vivo a tocarte los ovarios Escucha trap, culea con el trap, tiene booty grande y le gusta por el trap Me voy a fuego contigo, no tiene break, pero con Hansa no está y se le iliza en mi pie Dale esa liga, liga, y tres patas arriba, arriba Ábrete bien pa' que lo recibas y voy a darle perciado con la cuarta encima Tiene cara que traga y no se la esquiva Dale esa liga, liga, y tres patas arriba, arriba Ábrete bien pa' que lo recibas y voy a darle perciado con la cuarta encima Tiene cara que traga y no se la esquiva Bu, dando a este bicho tengo tantos créditos que me subió la empírica Tú eres una bella que fábrica, el pistol por si uno de estos porcos se me viran Y mueve la nalga sin cojones, le tiene el que dirá Le tiro el chavo como si esto fuera el electric club Pero yo me odio porque ninguno se la compro Si soy la nalga, la teta y la lipo Y me hice una cuenta de banco con un par de pesos Aquí no conocemos el límite Vete mano cabrón, no te límites A mí no me tiemble el índice ¿Qué me va a dejar tirado? Y ese cliché Sin camisa y con chaleco como ficticia ¿Qué va a hacer? Desde que entré todo se jodió Y desde que me vio de lejos me casó Y ya que el mundo la conoce, yo lo sé ¿Por qué no sale de la vipo los weekends? Y ya que te invito Y ya que te invito ¡Suscríbete al canal!